¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? Ya sabéis que un pensamiento de poder puede cambiar muchas cosas en vuestras vidas, sobre todo en vuestra mente, en vuestro corazón. Y vamos a ver qué pensamiento de poder hay en estos momentos. Géminis, este es el pensamiento de poder con el que podéis trabajar o necesitáis. Pues estoy en un proceso de cambio positivo. Estoy desplegándome de un modo muy gratificante. Solo pueden sucederme cosas buenas. Ahora expreso salud, felicidad, prosperidad y paz mental. Bueno, pues seguramente también tenéis un poco estas energías en donde estáis en un proceso de cambio, pero positivo para vuestras vidas. Donde estáis siendo vosotros y vosotras mismas y eso os hace sentir bien. Donde solo pueden sucederos cosas buenas. Ahora sobre todo expresáis salud, felicidad, prosperidad y sobre todo pues paz mental en estos momentos. Es el pensamiento de poder que os sale. Gracias por este pensamiento.